Hugo Sánchez tunde a dueños del balón Renuncia a ser solo un espectador, descarga la app, regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.mx, más acción, más diversión Hugo Sánchez Márquez, siempre frontal y sin miramientos, opina sobre el último terremoto que cimbró al balompié nacional y que derivó en el despido repentino de Diego Coca como director técnico de la selección nacional un cargo que apenas desempeñó, pues luego de la goleada ante Estados Unidos en el duelo por las semifinales de la CONCACAF Nations League la guillotina estaba lista para cortar su cabeza y esta la tomó el comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez Pues el fútbol mexicano está en horas bajas y lamentablemente desde hace muchos años no todos los directivos, pero sí muchos directivos toman al fútbol mexicano como un juguete y ahí es cuando nos tenemos que dar a respetar todos, porque algunos sí han sabido trabajar bien en sus fuerzas básicas y han hecho buen trabajo en la formación y fabricación de jugadores porque de eso se trata, de fabricar jugadores, no de querer sacar dinero solamente a costa del fútbol porque los que vivimos por y para el fútbol nos gustaría tomar decisiones que conocemos y sabemos y ellos no tienen esa consideración, quieren saber más que uno hay algunos que sí saben, otros poquito, saben más, son buenos empresarios y saben hacer mucho dinero, muy bien, pero deberíamos estar los que sí sabemos y poder tomar decisiones favorables para el fútbol mexicano el estar fuera de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Copa América ha sido un desastre porque nos ha llevado al declive, estábamos en una época muy buena cuando estábamos participando en esos torneos individualmente con equipos y selecciones y esas decisiones son de ellos, entonces ya Jesús Martínez es uno de los pocos que reconoce que ellos se han equivocado, han tomado decisiones pésimas y nos están llevando a ese debacle así que ahora están queriendo hacer cambios, están queriendo recuperar la participación en torneos internacionales como Copa Sudamericana, Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América pero eso ya es regresar al momento, o sea, estamos retrocediendo y ahora queremos recuperar entonces no estamos como para perder el tiempo, nos estamos siendo mayores todos y unos en especial, algunos en especialmente y no nos hagan provecho podríamos estar de embajadores, no sé, Rafa Márquez, yo y otros jugadores Jorge Campos, Luis García, que nos pidan asesoramiento podemos ser embajadores de la federación, de la liga yo he sido de la liga española, imagínate, embajador durante muchos años y resulta que les hagan más provecho en otros países que en mi propio país y eso es vergonzoso, así que todo eso perjudica, afecta al pueblo mexicano y no nomás al pueblo mexicano, sino también lamentablemente es un reflejo del país en general así que yo como mexicano, pues me siento triste y desilusionado porque creo que nos están tomando las mejores decisiones para nuestro querido México ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!